Hola, bienvenidos una semana más a nuestra sección de belleza. Hoy vamos a hablar de la piel y de la piel y su relación con el frío. Malas relaciones tienen la piel y el frío. Nos damos cuenta ahora cuando aparece el viento, aparecen las bajas temperaturas, entramos en los lugares que están muy calientes porque ponen las calefacciones, que nuestra piel se seca, nuestra piel enrojece. Y sobre todo aquellas personas que tienen una piel reactiva, una piel hipersensible, o incluso que tienen algo peor o algo más avanzado, que es la cupegose o la rosácea, empeora notablemente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que cuidar la piel estos meses de invierno? Bueno, pues básico, como siempre, una buena limpieza. Una limpieza por la mañana y por la noche. Por el día, protegerla. ¿Cómo podemos protegerla? Bueno, pues antes del maquillaje, yo te recomiendo que utilices una base, una base protectora, una base protectora de rayos UVA y UVB, una SPF 15 o 20 que la contienen muchos cosméticos. Puedes usarla como crema de maquillaje y después maquillarte o simplemente buscar un maquillaje que ya tenga esta protección. ¿Por qué? Porque también en invierno, que no nos demos cuenta, hay agentes externos que nos están desfavoreciendo nuestra piel, ya no solo el sol, que también en invierno hay sol y traspasa las nubes, sino como os decía, otros agentes externos como son la polución, el humo del tabaco, el humo de los coches, la contaminación en general. Por eso, protección imprescindible también en invierno. Luego, importantísimo, la nutrición. La piel en invierno, sobre todo, con las calefacciones, esos cambios bruscos, estás en la calle hace 10 grados, 8, 5, y de repente entras a un sitio con una temperatura muy alta, lo que hace es que esos contrastes hacen que la piel se dilate, los vasos sanguíneos se dilaten y entonces aparecen esas rojeces que algunas personas, como ya he dicho, pueden ser mucho más notable, con realmente rosácea, que se le pone toda esta parte de los pómulos, incluso de la barbilla y de la frente roja, y cuperos, que ya es cuando realmente es un problema y ves esas personas que, aunque no estén en un ambiente muy cálido, contaminado, están constantemente con ese tipo de piel. Bueno, en estos casos, evidentemente, yo recomiendo acudir a un dermatólogo que os diagnostique y os diga cuál debe ser el tratamiento a seguir, que ya hay muchos. Pero para el resto de las personas que no tienen estos problemas y quieran mantener la piel, como decíamos, nutrición. Nutrición por la mañana y por la noche también. Por la mañana, pues con una base de maquillaje nutritiva o antes de la base de maquillaje, una hidratante, y por la noche, el desmaquillado, la limpieza habitual y una nutritiva. Luego ya podemos usar los sueros o el otro tratamiento anti-edad que utilicemos habitualmente. Luego, ¿qué más recomendamos? Bueno, pues recomendamos que cuando días de viento, pues intentar usar, no te digo que te pasa por una capucha, pero sí a lo mejor intentar usar un sombrero que no te dé tanto el viento, gafas de sol, todo aquello que pueda evitar que el viento llegue fuertemente a la piel del rostro. Recordar también el proceso de la esfoliación. Es importante para que realmente la piel reciba los tratamientos que le vayamos a poner, ya sea la protección, ya sea la hidratación, esfoliarla una vez a la semana o diez días, dependiendo si tenemos la piel más o menos sensible. Intentar también consumir menos alcohol, consumir menos tabaco, porque junto al frío, este tipo de sustancias, lo que hacen es que disminuyen la vascularización cutánea y hace que aparezcan más rojeces y más deshidratación. Y de momento esto es todo. También deciros que es la mejor época del año por si quieres someterte a algún tratamiento de estética, siempre los meses de octubre, noviembre, diciembre, son los mejores meses para hacer cualquier tipo de tratamiento, un peeling o cualquier otro tipo de tratamiento estético que te estés planteando. Y hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!